¡Atención! Este video puede contener spoilers, así que si eres llorón con los spoilers, mejor no lo veas. Hoy en la vida de Alexis... Hola, amigos de YouTube, ¿cómo van? ¿Todo bien en casa? Soy Alexis de Gaming Stereo y el día de hoy analizaré la serie documental de Netflix llamada Rompan Todo. Así que, ¡a su salud! ¡Comenzamos! ¡Ella existió! ¡Sólo en un sueño! Antes de hacer el respectivo análisis, les tengo que contar algo de suma importancia. Y es... Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que sepan qué día subo videos, compartir el video y sobre todo, disfrútenlo. Que este video es para ustedes, pues, compadres y comadres. Ahora sí, analicemos la serie documental de Netflix. Esta serie documental cuenta con seis capítulos y está dirigida por Piki Talarico. Apenas inicia la serie, va guiando al espectador con tomas de instrumentos y a la vez a diversos artistas de rock respondiendo a la pregunta, ¿qué es rock? En cada capítulo hacen una especie de mini introducción. Siguiendo con el documental, cada artista cuenta cómo se inició el rock latinoamericano y la confusión que tenían con la nacionalidad de Richie Valens. El que cantaba la bamba, que sí era de México y resultó que era estadounidense. Al igual que Selena, que si aún no has visto el último video relacionado a la reina del Tex-Mex, pues, les estaré dejando en la parte superior del video un enlace para que puedan ver el videongo. Sigamos. Conforme va avanzando la serie documental, van explicando un poco de los team tops, el inicio del rock, blues y la aparición de los Beatles en México. Como también el surgimiento del rock en Argentina, Uruguay, Perú, los psychos, weón. ¿Qué? Pensé que esa canción era de los enelitos verdes. He vivido engañado toda la vida. Continuando con el documental, enfatiza la dictadura de México de 1968 y a la par hablan del movimiento hippie, el cambio de libertad y el primer festival hippie mexicano llamado Avándaro. Este festival es comparado a lo que pasó en Buenos Aires con la banda Billy Bond y la pesada del rock and roll en el estadio Luna Park. Además, explican un poco el movimiento de esa época, como las canciones de Pescado Rabioso o incluso las de Papo que expresan el deseo de libertad de los argentinos. Por otro lado, en Chile Pop mencionan a Víctor Jara que cantaba A La Paz. No obstante, hubo un golpe de estado y eso hizo que cambiaran las cosas en Chile como la dictadura. A la vez, en Buenos Aires aparece el rock fusión mezclando el folclor con el rock, como la banda Arcoiris. Y en Chile, a los jaibas. No obstante, en esos años nació la primera cantante de rock argentina llamada Gabriela. A la par narra la historia de Canción para mi muerte de Sweet Generesis. Sin embargo, para 1976 comienza la dictadura argentina e hizo que muchos artistas desaparezcan. Por otra parte, en México sucedió algo similar con Echeverría que prohibía tocar rock. Para los años 80, en Argentina se creó bandas como Virus en el New Wave, Los Violadores con el Punk, la puesta en escena de Luca Prodan con Sumo, Los Abuelos de la Nada, la primera banda femenina llamada Viuda e Hijas de Rock and Roll, Los Twists, Charlie García con Clicks Modernos. Mientras en México se creó un sello discográfico para aquellas bandas que recién empezaban a tocar llamada Con Rock. Volviendo a la Argentina, nació un grupo considerado por muchos raro llamada Sodestéreo. Este grupo fue uno de los primeros en tener fama y no solo nacional, sino a nivel mundial. Además de la banda porteña, mencionan a Nanitos Verdes, Miguel Mateosas, que fueron exitosos en el pueblo mexicano. Así mismo se escuchaba Radio Futura, Nacha Pop y a nivel nacional, Neón, Caifanes, Fobia, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Maná, que antiguamente era Sombrero Verde. Al fin, lo que tanto esperaba, los prisioneros, también Maná, te quiero, pero se adelantaron mucho y los prisioneros, ¿dónde estaba? El documental relata un poco de la historia de la banda chilena y la censura en el gobierno de Pinochet. En Colombia, la situación era parecida con los cárteles de droga. A la vez, en Medellín, era una ciudad de rock pesado, el cual se encontraba la pestilencia, esquemiosis, banda que estaba Juanes, el de la camisa negra, porque negra tiene el alma. Para los años 90, se emitió por primera vez en TV Latinoamérica. Además, surgieron bandas como Café Tacuba, Los Tres, La Ley. Fito Paez había pegado el éxito con su álbum El Amor Después del Amor. Los Rodríguez con Andrés Calamaro. El éxito latinoamericano de los fabulosos Kailaks, Artesios Pelados, Tijuana No, Babasónicos, Ilya Kuriaki, Andeval de Ramas, la popularidad de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Plastilina Mosh, combinando ritmos de hip hop, control machete, Molotov, la despedida de Soda que fue en el River de Buenos Aires. Sin embargo, no todo era felicidad en Argentina, ya que el gobierno de Menem perjudicó a la población. Y toda esta problemática se plasmó en las canciones de Versuilver Garabat, Los Piojos, Mano, Los Piojos. Adiós, por cierto, he analizado el concierto de Los Piojos, vayan a verlo, please. En la década de los 2000, se popularizó La Vela Puerca, al igual que Zoe, El Caso Cromañón. Aparecieron nuevas fusiones en la música como Tijuana Sun Machine, Bomba Estéreo, La Rebeldía de Calle 13, La Frescura de Julieta Venegas, Los Últimos Discos de Gustavo Cerati y Su Fallecimiento. El documental acaba con canciones de Artes y Pelados mostrando el lado femenino y el tri el lado agresivo. Este documental tiene sus pros y sus contras como todo en la vida. Como pros, siento que han puesto a los representantes del rock y géneros ligados a él. Por ejemplo, Pedro Aznar de Ser un Girán, Fito Páez, Jorge González de Los Prisioneros, Julieta Venegas, Residente de Calle 13, Juan Luis Pereira de Los Chains, Ferolvera de Maná, Roberto Musso de Cuarteto de Nos, Mi Plata P, devuélveme la money. La edición de Rompan Todo ha sido muy buena, empezando por las transiciones y animaciones del documental. Ni que decirles imágenes de archivo en buena calidad, tanto en fotos como en videos. Imágenes en censura, recursos de entrevistas sobre aquellos personajes que no pudieron asistir a la grabación o que ya no están presentes. No obstante, hay cosas que no me han convencido del todo, como el relleno de los capítulos, la falta de artistas como Hombres G, Cuarteto de Nos, No te va a gustar, Leucemia, Narcosis, Shakira, entre otros. ¿Y por qué los nombro? Pues, Hombres G es un grupo español, no tenían canciones muy de protesta, salvo la de Matar a Castro. Sin embargo, las más conocidas fueron un hit en Latinoamérica. Por otro lado, Cuarteto de Nos y No te va a gustar son bandas uruguayas. La primera es conocida por la satira en sus letras, y la otra por tener mensajes sociales, y me refiero a los inicios de ambas. Ahora, tanto Leucemia como Narcosis son bandas subtes con temáticas sociales que iban en contra del gobierno. Lastimosamente, no fue mencionado en el documental. Y por último, la colombiana Shakira fue un boom en los noventas con sus canciones revolucionarias. Las podemos escuchar en su disco, ¿Dónde están los ladrones? Por otro lado, el documental se basó en cuatro países, Chile, México, Argentina y Colombia. Y el resto de países, ni no, ni noticias. Espero que para la segunda temporada, nombren a bandas de países que no han salido. Y por último, sentí que el documental quería meterle el feminismo a la fuerza, y para ser sincero, lo sentí vacío. En conclusión, este documental se lleva sus 8 puntos de 10. En lo personal, me dio mucha nostalgia ver a Jorge con Claudio, ambos ex integrantes de Los Prisioneros. Que el rock no es un género, es una forma de vivir y de expresar. Ya pues rockeros, dejen de joder. El rock es estilo de vida, no si haces el mejor solo de guitarra. Dios, no sean patéticos. ¿Y a ustedes, les gusta el rock? Díganmelo debajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, denle like, activen la campanita de notificaciones para que sepan que ya subo videos. Compartan, suscríbanse. Ya saben que estoy en todas las redes sociales, que por aquí estarán apareciendo debajo de esta sensual carita que me manejo. Así que síganme en todas las redes sociales, que por ahí estarán apareciendo sensualmente. Recuerden que todos los lunes hago directos en mi página de Facebook y los días domingos en el Twitch. Así que vayan a ver los directazos que están guapetones. Ambos directos son a las 8 de la noche. Y un saludo y un gran abrazo a... Kate, Rafael, Luciana, Nigod, Valeria y mi viejo. Muchísimas gracias muchachos por comentar el último video que he hecho acerca de Selena. Que si aún no lo has visto, pues en la parte de acá estará apareciendo una playlist con todos los artistas que he analizado hasta el día de hoy. Así que vayan a verlo que están buenísimos. Y si deseas una video de reacción, un análisis de un artista, de un videoclip o de un álbum, o si no, un saludito, pues dímelo debajo en los comentarios. Me despido con un rock, piña y pollo. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós, días fríos, cuídense y feliz... ¡Savidad! ¡Hijo de puta! ¡Que viva el rockerro!